Finalizó el primer día de la audiencia preliminar contra cuatro de los implicados en el caso Raiz Martínez. Se trata del exfiscal general Luis Martínez, el exdirector de la unidad de intereses de la sociedad Julio Arriaza y los abogados Francisco Grimaldi y Luis Peña, quienes habrían fabricado pruebas contra Claudia Herrera para favorecer al empresario Enrique Raiz. Un perito dijo que no había extraído la información de una computadora incautada en el proceso y el Ministerio Público y la Defensa nombraron un nuevo experto cada uno. Es un peritaje que tuvieron que haber incorporado ya, ¿verdad? Hace dos años que se incautaron los objetos y no entendemos por qué no está agregado. Al inicio de la audiencia se reiteró la acusación de que Luis Martínez y Julio Arriaza querían deshacerse de las escuchas telefónicas que los involucraban en la venta de impunidad. El director de cita le informó al fiscal general que se estaba captando esa información y ellos dio la orden de que nos investigara, incluso llegó a ordenar de que se destruyera la escucha telefónica. No hay ninguna llamada telefónica, en donde aparezca intervenido la línea telefónica del señor Martínez González. También se explicó que el abogado Francisco Grimaldi pagaba a expertos de medicina legal para que hicieran peritajes psicológicos falsos en este y otros casos. Se escuchó audios donde ellos están hablando directamente, ¿verdad? En este caso Luis Ernesto Peña y Francisco Grimaldi, donde se escuchaba pues de las coordinaciones que hacían con los agentes de medicina legal. La fiscalía asegura que cuenta con varios testigos criteriados para sostener la acusación. Los acusados regresarán a estos tribunales el próximo martes a las 11 de la mañana para continuar con la audiencia preliminar. David Cruz, Telenoticia 21.